Señoras y señores, con todos ustedes, las chimichurris. La primera mujer, ser la sombra de un hombre, siendo Eva mi nombre, primera pecadora, maldita fue la hora. Durante miles de años una historia mal contada, desde aquel mismo momento que mordimos la manzana. Haciendo la realidad tan diferente de lo que quisieron contar y lo que cree la gente. Si toda la humanidad surgió de mi vientre. Y así comenzó la historia desde que existe memoria de una lucha a favor de la igualdad. De no estar bajo el cobijo del hombre y su patriarcado y no ser un objeto para manejar. La primera a nacer, la primera a surgir, la primera a sentir. La primera mujer. Y aquí está Eva, la primera del edén. Y no somos tan distintas de lo que hoy es cualquier mujer. Aquí en este paraíso no hay quien da como prima no para. Pero tenemos modelitos como la peluche en las campanadas. Tenemos un problemilla con el tema de la lencería. Imagínate la cosa con una hojita y cuesta todo el día. Y aquí está Eva, la primera del edén. Y no somos tan distintas de lo que hoy es cualquier mujer. Aquí en este paraíso para comer hay que ir de casa. Y todos los animales están lejísimos de mi casa. Para que una caldereta la cosa es larga, la cosa es dura. Lo mismo que hasta un viaje desde Madrid hasta Extremadura. Y aquí está Eva, la primera del edén. Y no somos tan distintas de lo que hoy es cualquier mujer. Y si Dios cuando hizo Adán lo creó a su imagen y semejanza. Imaginaos a Dios con muy poco pelo y con mucha panza. Yo le he retao mil veces que me lo cambio, que haga algo. Y a ver si en vez de a su imagen la pueda hacer para ver Ronaldo. Y aquí está Eva, la primera del edén. Y a quien no le guste, que le den, que le den, que le den. Y así vuelvo como la primera vez. Y así vuelvo como primera mujer. Tantos nervios que han pasado cien mil años. Te seguiré cantando y aún pensarían volver. Y así vuelvo y tantas tablas a pisar. Y así vuelvo y no me canso de negar. Tantas veces morderé de lo prohibido. Que de este paraíso jamás me moverán. Yo soy la primera mujer. 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 El consistorio pidió hace unos años que nuestras fiestas internacionales. Y a mí me cuesta pensar que algún día la distinción al fin nos la dará. Yo creo que sea un problema del pueblo. Que es el que lucha por el carnaval. Y hace grande lo que para vosotros tan solo es una medalla que colgar. Que nuestro hobby sale muy caro para el dinero que os ahorramos. Con presupuestos tan miserables que para poder salir otro año siempre tenemos que mendigarlo. ¿Dónde quedaron aquellos años con la risa llena? Y ahora en el centro tenemos todo que de queda. Si atopó un alcalde cantando en carnaval. ¿Cuál es una buena manera de ver las necesidades? Necesidades que el de ahora ni las sabe. Seguir así que puede que algún día sea internacional. Cuando no haya comparsa ni murguero para entrar. Si aquí no nos queda nadie. Ya todo da igual. Y carnaval se muere sin más. ¡Sacadita buena! Dice que a Roma van todos los caminos. El sabio refianeló popular. Y hay quien hace el camino a Santiago. Su fe lo lleva a peregrinar. Muchos se pasan la vida buscando. Camino ansiado de felicidad. Y otros se pierden en curio camino. Acelerando así su final. Y luego estamos los extremeños. Perdiendo vidas en los caminos. Con carreteras maras faltadas llenas de grietas. Nosotros sí que tenemos muertes en las cunetas. Y es que teniendo las dos provincias más grandes de España. Pues mira qué ironía las peor comunicadas. Y da igual que partido sea el que nos gobierne. Que aquí los que perdemos somos los mismos de siempre. Los de siempre perdemos los de siempre. Y vas allá. A mí que no me hablen de peajes que pagar. Que el nuestro es más caro. Nadie lo devolverá. Porque si se cobra con vida. ¿Quién lo pagará? Al final, 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 ¿quién lo pagará? Como he visto. Como he visto que el skateboard está de moda últimamente. Yo quise hacerlo con mi abuela, que es muy moderna, la tía valiente. En la entrada había dos semáforos que impedían salidas de carácter urgente. Y en él hace solo un código indescifrable, inteligible, inexplicable y concebible. No hay que el Jiménez que lo sorbente. Después de múltiples intentos y cuarenta pruebas, cuando pudimos llegar a plantar. Mi abuela se fue pa' casa y a mí me dijo, ya no volvemos más a la infanta. Yo soy Eva, la primera mujer que ha conocido un hombre. La primera en ver tus atardeceres, la primera en sentir tus emociones. La primera en cantarte tus canciones. Y en este concurso, la primera, la primera por los cojones. Dios me dio en el Edén tan sola y él quiso hacerme un acompañante. De tamaño no muy canijo, pero tampoco que sea un gigante. Yo pido algo que me seduzca y de veje cuando debe crecer y que nunca baje. No importa su envergadura y color que tenga, solo que hablemos el mismo lenguaje. Después de darle hasta mil formas y moldearlo, me dijo, toma a tu compañero. Y espero que lo disfrute y se abraza entero. Desde ese día existe el dinero. Yo soy Eva, la primera mujer que ha conocido un hombre. La primera en ver tus atardeceres, la primera en sentir tus emociones. La primera en cantarte tus canciones. Y en este concurso, la primera, la primera por los cojones. La primera en cantarte tus canciones. Saborea lo primitivo, que si estás vivo. Quiero decirte al oído que el carnaval desata el ritmo del latido. Sentido a beber de este veneno que destruye el alma y pierde el sentido. Lujuria de color y serpentina, el paraíso ilegal, el rende la verdad. Olvida que el destino ya está escrito, muerde de esta manzana, pecado original. Lujuria de color y serpentina, el paraíso ilegal, el paraíso ilegal, el paraíso ilegal, el paraíso ilegal. Lujuria de color y serpentina, el paraíso ilegal, el paraíso ilegal, el paraíso ilegal, el paraíso ilegal. Lujuria de color y serpentina, el paraíso ilegal, el paraíso ilegal, el paraíso ilegal. Lujuria de color y serpentina, el paraíso ilegal, el paraíso ilegal, el paraíso ilegal. Lujuria de color y serpentina, el paraíso ilegal, el paraíso ilegal, el paraíso ilegal. Adán la lata es un hombre sonso, porque le vino a la memoria la figura irrisoria de un chiste sin final. Y el macho ya se ha hecho un hombre escrito de su casa, marcando su territorio y su guasa. Bortaneando y yo tecé, apenas se abierta y se siniestra. Y como homo sapiens, a peso y su marioneta, pidiendo por las esquinas la receta de la mujer majareta. Que de una fruta y con la burla y de la burla su silueta. Escucha, los hombres son los seres más frustrados, la baba se les cae. Y siempre va un poquito por la cuenta que les traen. Disfrazan el mundillo, lo escuchen de guirnalda, da igual si está la chacha sujetando por la espalda. Promedio de personas, de oro es el soltero, por la mala costumbre de tener lo que yo quiero. Principios del primate, se ven tales especiales, resumen de su doce y en la meta son iguales. Son sosos amorosos, extraños conocidos, perritos que no ladran, mensajeros derrotidos. Hoy ya solo me queda el público intelecto, que aguanta dos minutos de este foco en directo. Lailo, 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 lolo, ya mucho me quedo yo. En el tren, también tengo miedo al narco. Por eso, en vez de viajar, tengo mucho oficial, juro yo mi palco. Yo no voy a pactar con los independentistas. Y cuando llegue a poder tener elecciones pronto a la vista. Y es tan maravilloso, ser nuevo presidente. Sin necesidad, de nunca campaña, electoral. Y el primacio parque, quizá Susana sin hacer nada. Susanita tiene un marrón, y este no es chiquitín. Había una vez un alcalde muy eficiente. La plaza La Soledad la arregló unas veinte veces. La arregla una vez, la arregla una vez. La vuelve a cambiar, la vuelve a cambiar. Porque a los concursos vamos a jugar. Había una vez un alcalde jardinero. Y el barrio San Fernando lo dejó lleno de agujero. Los olmos quitó, los olmos quitó. Cambió radical, cambió radical. Qué bonito que era con testa artificial. Había una vez un alcalde muy obrero. Empezó en Calle Menacho y levantó todo el casco entero. Comienza a picar, comienza a picar. No vuelve a tapar, no vuelve a tapar. Y todo esto lo hace en plena Navidad. Y aún no ha terminado y estamos en Carnaval. Para mí siempre es un baile de alto nivel. Complicado y lioso es de ejecutar. Es alto para todas las edades, hay que dejarse llevar. Aunque todos casi siempre pierden el compás. Los que tienen marcapasos lo deben dejar. Si tu cadera está chunga lo pasarás mal. Pero no hay que darse por vencido. Yo te animo a probar. Que cuando le coges el truquillo no está mal. Te voy a enseñar. Cómo lo debes bailar. Los brazos en paralelo siempre al contrario de la cara interna. Y en el orden inverso hasta que tu pelvis se logre igualar. El ritmo debe aumentarse a medida que te vas medio infartando. Hostia, qué difícil, cago en todos sus muertos. Yo quiero parar. Pues qué coordinadas vamos es para flipar. Ancho, esto en el ensayo no salía tan mal. Ancho, esto en el ensayo no salía tan mal. Ancho. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso es lucha! ¡Eso es la guitarra! ¡Apulsa! Me gusta un lugar donde las armas no nos ganen la batalla, donde bancos y gobiernos no nos roben. Me gusta que no exista el racismo y no hablar de independencia, que no haya más violencia ni poderes. Un mundo donde reine la igualdad, que es el que es difícil de lograr, un derecho de la humanidad, y debe ser un hecho. No solo hay que levantarse el 8 de marzo, cuando teñimos las calles de lila, que la igualdad tiene que nacer en tu casa todos los días. No solo hay que levantarse el 8 de marzo, que es difícil de lograr, que es difícil de lograr, que es difícil de lograr. Un mundo donde la palabra feminismo se pueda erradicar. No solo hay que levantarse el 8 de marzo, que es difícil de lograr, que es difícil de lograr. No solo hay que levantarse el 8 de marzo, que es difícil de lograr. No solo hay que levantarse el 8 de marzo, como se puede lograr, que es difícil de lograr, que es difícil de lograr. De la libertad De la libertad